A finales de 2012 la basura movía 312 mil millones de pesos. Detrás de este multimillonario negocio existen los trabajadores del reciclaje. Conversamos con Nora Padilla, una reconocida líder dentro del gremio. Los identifican con los elementos que la sociedad desecha. Son estigmatizados y discriminados por sobrevivir de los restos que otros consideran inútiles. Viven en condiciones de extrema pobreza y recurren al reciclaje ante la imposibilidad de encontrar otros medios de subsistencia. Y después ya cuando salimos nosotros allá afuera al camino, ese señor sacó el redolver y nos descargó todas las seis balas. Pero yo no sé, nosotros no nos cayó ningún tiro. Durante los años 80 se empezaron a cerrar los vertederos a cielo abierto por una supuesta medida de la Organización Mundial de la Cielo. que estableció que en toda América Latina debería de funcionar rellenos sanitarios. Empezamos a conquistar la basura en las calles. Y también empezamos a ver que íbamos a tener una competencia muy muy dura porque también estaban entrando las empresas privadas. Muchas de estas empresas pertenecían a familias que estaban gobernando algunas ciudades, políticos que tenían acciones en esas empresas y ellos querían que nosotros saliéramos no solo del botadero sino también ahora de las calles. Estábamos parchados allí en la 93 y pasaron unos borrachos y patearon el material y mi hermana les brincó y entonces se volvieron a cascarle a mi hermana y entonces yo peleé por ella y me dieron fue a mí. A mí me dieron una puñalada certera en toda la metodativa de la arteria. A mí me salvaron en la clínica donde llevan a los ricos, en la del country. Eso me atendieron como un rey. Muchas veces yo me iba a trabajar y mis hijos ni agua de panela les quedaba, ni una papa. Y le voy a contar algo, mire, una vez me bajé en el paradero de Bosa y allí habían vendiendo, estaban vendiendo chuzos, chuzos. Y entonces yo me paré ahí a esperar el bus y yo llegué volviendo a comida. Entonces me decían, pero mamá, ¿sumercé si comió algo? No, es que yo estaba para allá donde hacen eso y yo vengo, es que el olor al humo, yo no he comido nada. Y así nosotros pasamos mucha hambre. En el año 2003, gracias a una tutela interpuesta por la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, se le exigió a las autoridades distritales incluir a los recicladores en la gestión de los residuos públicos. Bajo estas circunstancias, el gobierno de la Bogotá Humana adoptó el programa Basura Cero. Toda la plata que pagaban los usuarios estaba siendo entregada a cuatro empresas que prácticamente se robaban el pago porque una gran cantidad de residuos la recogíamos los recicladores y no las empresas. Entonces ellos estaban teniendo unas utilidades injustificadas, están teniendo un pago por un trabajo que no hacían. Le estamos ahorrando divisas al país en primer lugar, porque si nosotros recogemos una tonelada de vidrio, le estamos ahorrando divisas al país. Estamos ahorrando energía, estamos también ahorrando el agua, porque nosotros los recicladores somos muy ahorrativos. Démonos cuenta que hay recicladores que ni se bañan. Ahora sí, ahora para qué. Ahora sí nos bañamos y sabemos que tenemos que economizar. Todos economizamos porque yo hablo con todos mis amigos. Ay, que yo, mire, yo coge el agua por la mañana, yo coge el agua mensual. Le estamos ahorrando muchas divisas al país. Ay, ya sonan los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña... En el año 1992, en medio de los carnavales de Barranquilla, 11 recicladores fueron invitados a ingresar al edificio de una reconocida universidad. Una vez dentro, fueron golpeados y disparados con el propósito de vender sus cuerpos para investigación. Hoy en día, no dejan de ser perseguidos y, a pesar de ser uno de los sectores más organizados, insisten en sacarlos de las calles porque para algunos no se ven bonitos. Por lo menos yo no podía llegar a decir, voy a aspirar a pensionarme. O sea, como eso, uno de los trabajos, no es que digamos que no hay trabajos duros, pero uno de los más duros es trabajar en la calle. Aunque hay muchos recicladores que tienen 70, 80 años y todavía reciclan, pero ese no es el hecho, no es seguir cambiando salud por dinero, que en realidad, pues como le digo, no es mayor cosa lo que se puede hacer trabajando en la calle. Llevamos más de 40 años reciclando y ahora que ya ven que está, que el reciclaje da y que lo tenemos, que ya ellos aprendieron de nosotros, nos quieren quitar el pan de cada día, no. Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final para defender el auto 75, que fue la Corte Constitucional la que nos reconoció la lucha que nosotros veníamos trayendo desde 1982. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés y fortalezca la unidad entre los trabajadores colombianos. Recuerde escribirnos a arroba contacto social y visitarnos en nuestra página web contactosocial.tv. Gracias por acompañarnos. Contacto social, el informativo de los trabajadores.